Aplausos Yo desde hace tiempo, algo pasa en mi interior No consigo ser la misma, me domina la contradicción Luna, da mi inspiración por un instante Y siembra mil estrellas en el aire Que quiero conquistar su corazón Luna, lleva lento amor de mis palabras Y me mete la luz de la distancia Que necesito verlo, por favor Yo que siempre andaba al día, sin echar la vista atrás Convencida presumía, de ser dueña de mi voluntad Y ahora estoy aquí sentada, escribiendo una canción Como loca enamorada, besocando palabras de amor Luna, da mi inspiración por un instante Y siembra mil estrellas en el aire Que quiero conquistar su corazón Luna, lleva el calor de mis palabras Y abraz, y bebete la luz de la distancia Que necesito verlo, por favor Luna, lleva el calor de mis palabras Luna, da mi inspiración por un instante Y siembra mil estrellas en el aire Luna, que quiero conquistar su corazón Luna, lleva el calor de mis palabras Luna, lleva el calor de mis palabras Y beberte la luz de la distancia que necesito verlo, por favor. ¡Gracias!